Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo, ayer venimos... No sé hablar... Ayer vimos un vídeo de Yola Aventuras Donde se dan cuenta toda la panda de Yola Aventuras Toda la panda, eh, porque hay un panda Y es una panda, ¿sabes? Qué juego de palabras, qué juego de palabras Descubrimos allá que el oso De peluche, dejaron en vídeos Donde se movía, y ahora, pues van a hacer algo Con el oso de peluche, el título se llama Este oso de peluche tiene un demonio adentro No sé si dice adentro o se dice dentro Adentro, adentro, dentro, no lo sé Había un comentario que me ha hecho mucha gracia Que decía, mi madre dice que si La casa está encantada Que no la puedas dejar la casa, tienes que quemarla Imagínate que por un momento dices Hostia, creo que mi casa está encantada La quema y ya está, hombre, por favor Por favor, vamos a respetar, eh, un respeto Vamos a pensar un poquito, nada, vamos a ver este vídeo Ahí está la vela de los likes, que está apagada Pero ahora cuando se encienda, dejas tu like, ¿vale? No se enciende, creo que se ha roto, se han acabado las pilas Pero ayer sí se encendía O sea, yo creo que se ha roto Es el baile de la intro, ¿vale? El baile de la intro es así No sé, obviamente las cosas así, paranormales no pasan cuando uno las ve No, no, ya a mí no me trae nada Vale, se me va a poner a grabar Ven acá El agua la tengo allá O sea, yo hubiera sido preparado Soy el único normal aquí que está diciendo que es un peluche y ya No, no, no Vamos a grabar el vídeo ¿Tú estás de acuerdo con eso, Yolo? Nando está muy escéptico, eh No, yo sí Ah, no, vale Yo sí opino que Nando tiene un poquito de razón en eso De que, o sea, que ese vídeo es divertido para los aventureros Pero esto no se puede quedar así Pues hay que buscar una manera de guiar al oso o algo Porque... ¿Y si le ponemos una cámara por 24 horas? No, no, no No hay manera de que grabe 24 horas continuas ¿Por qué? Porque suerte grabará 8 horas Sí, las pilas están bien cargadas Pero no, no hay manera Bueno, de algo sirve, pues 8 horas de noche de la mañana yo creo que sí Yolo, ¿qué piensan? Chary, le van a poner una cámara Ah, Yolo está raro, eh Yolo, si fija, está como raro Por 8 horas, vale ¿Qué tiene Yolo? ¿Vale, Yolo? Yolo está raro, eh Eh, nada, estoy cansado De grabar eso Teníamos que haber grabado el vídeo Voy a... A casa de los titanes Ok, bueno, vamos a ponerle la cámara Ya me busca un trípode y... Ya me voy a dormir, pal No, que a dormir Y a Nando también O sea, de repente Yolo está cansado, se va Y de repente Yolo también está cansado y se va ¿Qué? Bueno, bueno, bueno O sea, ni el cuarto, no La misma cama Y yo no digo nada Yo no digo nada, eh Pero mucha gente dice Que hay salseo entre Panda y Mariana Y ahora de repente dice Que sí se puede dormir con ella A ver, a ver ¿Qué pasó? Yo me voy a dormir a mi cuarto No, pero yo voy a dormir sola No te va a pasar nada, tranquila ¡Tengo miedo! Ok, la vas a dejar aquí fija Y bueno, nos vamos a dormir Y ya, porque Los muchachos ya se fueron a dormir Yami, asegúrate que grabe bien Ok Si la prende yo creo que es mejor ¡Ja, ja, ja! ¡Tarado, eh! ¡Tarado, eh! No te da miedo, ¿sabes? Como que... Buah, es que yo no sé si tiene una cámara dentro ahí, tío ¿No crees que esa mirada no te da miedo? Desde el primer momento ese oso no me inspiró buena energía No me gusta Bueno, pon eso allí y apaga las luces de allá atrás Vale, vale, vamos a ver la grabación Vamos a ver la grabación A ver, ¿qué ha pasado? A ver, qué ha pasado Porque si Mariana me está despertando y estás muy nerviosa Quiere decir que pasó algo serio y hay que ver Pero, ¿qué pasó? No entiendo Y ya Jota, y ya Mi, Yolo Ellos no están ¿Por qué? Porque cuando yo grité y salí corriendo del cuarto No salió nadie Entonces yo me imagino que ellos no están aquí en la casa Lo mejor es que te lo muestro en la computadora y así lo veis grande Y ves lo que pasó de verdad Pero a mí me da mucho miedo subir sola Porque si me pasa algo Vamos, vamos, vamos No tengas miedo, deja de estar temblando No, de verdad que yo ya no aguanto esta situación que se está viviendo en la casa Yo no puedo vivir en una casa donde estoy asustada todo el día ¿Tú me imaginas de vivir en una casa donde las cosas se mueven y tú en plan ¡Wow! Pero, ¿por qué tiemblas tanto? Bueno, a ver, me pongo contento, claro Pero a mí hace poco el peluche Y bueno, eso hay que seguir investigando Bueno, vamos a seguir este vídeo Ay, que me da miedo Ven, ven, yo si quieres yo grabo Explícame qué pasó O sea, yo estaba ya grabando y se cerró la puerta Y yo vine, revisé No, me da miedo, abre tú Pero, ¿qué viste en el cuarto, en el baño? O sea, yo estaba aquí Y yo revisé y no vi a nadie Y apenas yo puse el pie aquí ¡Pam! Me tiraron la puerta en la cara Pero seguro que no fue el viento Escúchame, todo puede ser también una broma Pero aquí no hay nada Nada de nada, o sea O sea, fue lo mismo que yo hice Yo entré y me vine para acá Y apenas yo me puse aquí La puerta se me dio encima Seguramente fue el viento, Mariano O sea, tranquila Venga, a ver Vamos a verlo en la cámara Para que vean A ver Hostia, me he cagado con la música Digo, algo va a pasar A ver lo que pasa ¿Viste? La puerta se cierra fuerte, eh Eso no es normal No, no, ya No, no me grabes O sea Mariana ¿Qué? O sea, fue ahí ¿Estás consciente de que está pasando algo muy raro, no? Tenemos que hablar todo esto en conjunto, pues Disculpen si estoy tan nerviosa, chicos Pero es que Yolo y Nando tienen que saber lo que me... Vale, lo que no sé es qué le pasa a Nando y a Yolo que se han ido No, no, les pregunto esto porque... Se fue a grabar con Titanic, es que fijaros Está grabando algo muy raro aquí en la casa ¿Qué? ¿Lo de la grabación de Nose? No, pero me pasó algo a mí Yo quiero saber si tal vez ustedes tienen algo que ver con esto Porque de verdad que ya no me está gustando Si esto es una broma O sea, díganme ya ¿Pero qué pasó? Esta mañana estaba intentando grabar un video para mi canal Y cuando estaba haciendo el saludo Se sacó la puerta esa de un golpe Exacto, que lo vean Vengan, siéntense Siéntense en la computadora, así Ven entrenando Mira, entrenando que está muy estético Y yo lo que... Si quiere ir, que no quiere... No sé, Yolo está muy raro, eh Yo no estoy entendiendo muy bien a Mariana Porque ella dice que fue el oso Pero el oso está abajo O sea, que tiene que ver el oso con una puerta Yo creo que estamos exagerando todo Mira Normal Mira ¿Qué tiene? Mira, mira, mira Lo mismo pasó Pero escucha Mira Vale, la puerta se abre Y eso no fue todo Mira también lo que pasó Lo mismo pasó en mi video Pero eso está peor Porque viste cómo se cerró Eso no puede ser el viento Pero mira lo que pasó Yo dije, bueno A lo mejor es el viento Pero no Cuando fui a inspeccionar el baño Mira, por lo que me pude O sea, Mariana No encontró nada A ver lo que dice Nando y Yolo Eso fue hace ratico Pero en realidad los llamé No solo por eso Sino porque quería ver con ustedes El video que dejamos allá abajo O sea, la cámara que dejamos grabando El oso, ¿se acuerdan? No, pero obviamente hay que ver Nada más sabemos si pasa Si lo vemos Vamos a ver No, nada más ya está viendo Un video de ocho horas De un peluche No, pero sí A ver, Nando está Nando está ¿Qué pasa? La cámara está apagada Claro, ha pasado eso A ver si el oso ha hecho algo O sea, cuidado Cuidado A ver, vamos a pasar un poco adelante Porque estoy nervioso Y necesito verlo ya No, o sea Yo tuve que ponerlo así Porque no, no No ha contado las ocho horas De grabación Entonces tuve que bajarle la calidad Sí, está en 6.40 por 3.60 Entonces toca verlo así Dale play, a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste eso? Ahí se movió ¿Vieron? ¿Lo viste? Devuélvelo, devuélvelo Mira eso, mira Salta y todo, mira A ver A ver Un poco exagerado, ¿no? Ha salido volando ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? No, yo lo voy a ir a buscar Esto tiene que ser una broma O algo, tío Que el oso haya volado Escúchame Sí, ahí está en cámara rápida Y por eso nos aprecian tantos movimientos Pero es que ve ¡Ah! 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 Tranquilo Que nada más lo lancé No, no, no es una broma ¿Todo esto es una broma tuya? No, no, no es una broma No, en serio ¿Por qué tú agarras ese oso, pues? Solamente lo lancé ya ¿No? ¿Ah, tú no tienes miedo? No sabía que se iban a asustar tanto No, no lo vamos a asustar O sea, ¿tú crees que alguien más movió ese oso? Porque sí Yo casi no creo en cosas paranormales, ¿saben? Entonces, por eso no le presté mucha atención Exacto ¿Qué hacemos con el oso? Lo botamos y yo Bueno, el viernes pasa el aseo y de una vez lo voy a sacar a la basura ¿Por qué? Porque este oso lo pudieran tener que eran niños y todo O sea, ¿sabes? Ya está, lo sabía ¿Vos vas a hacer una broma de Yolo? ¿O Yolo está siendo poseído por él? ¿Cuántos niños quisieran tener? Sí, yo sé A mí también me hubiese encantado tener un oso así Pero nadie quiere tener un oso endemoniado Si estuviera lindo y tierno y bello así No, yo estoy de acuerdo con Mariana ¿Me vas a regalar un oso que le diga en la noche? Sí, sí No, no, no Dámelo, dámelo No, me lo llevo nada No le van a hacer nada a este oso No le van a hacer nada ¿What? ¿What? Lo sabía, tío Es que sabía No, yo no voy a dejar que nadie bote este peluche, ¿eh? No voy a dejar que nada le pase Voy a encontrar a alguien para dárselo Y así alguien va a ser feliz Sabía yo, sabía yo que a Yolo le pasaba algo Lo estaba diciendo desde un principio A Yolo le pasa algo Un niño seguramente quisiera tener este peluche O sea, miren qué bonito Se acaba de haber un oso volando Y dice que mira qué bonito Que seguramente un niño lo queda ¿Qué te pasa? Bota eso Ey, ey, ey Bota eso Pero ey, ¿qué pasa? Hay otro niño, Mariana ¿Y qué tú crees? ¿Cómo voy a cargar el oso? ¿No viste cómo estaba levitando? Yolo me metió el oso en el baño Yolo eso no se hace ¿Cómo lo voy a meter en el baño? Yo lo dejé en la piscina, te digo No, sí, el oso voló y llegó hasta aquí El oso se mueve, pero no No, no, no No es así Y en verdad no es un oso Es un panda ¿Qué da mal rollo loco? ¿Qué da mal rollo loco? En mi próximo episodio Ya mismo que vas de aquí Ya Fuente ¿Hay una caca ahí? ¿Hay una caca? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? De colocar cámara en la habitación de Mariana Porque que no sea en el cuarto de Mariana nada más Que sea en todos los cuartos Así ponemos una cámara aquí Una en mi cuarto Una en el cuarto de Mariana Madre mía, ¿qué no va a hacer el oso? Ya sé lo que va a pasar El oso lo van a tirar por ahí Y la casa va a seguir ahí como encantada Van a tener que conseguir otra vez el oso Para hacerle un ritual Que si no esto no va a acabar bien ¿Yo qué sé? Esto es muy raro, tío Esto es muy raro A mí que el oso haya levitado ahí De verdad La caja atrás de Nando se mueve Vamos a ver Es el plano de la cámara La cámara hace así Y parece que se mueve Pero no se mueve Nada, espero que os haya gustado este vídeo Espero que lo dejéis con un pedazo de like Yo creo que está pasando eso Que está pasando que Que Nando está raro Nando va a estar poseído El oso está poseyendo a Nando ¿Queréis que sea con la serie? Deja un super mega like Y déjame en los comentarios Es algo real Me parece muy raro O sea, es que la parte que ha volado y tal Es un poco raro, ¿no? Entonces posiblemente pueda llegar a ser una broma Que todo haya sido planeado de panda ¿No? Porque a lo mejor panda se quiere vengar Ya que ese oso le regalaron O ese panda le regalaron Y le hicieron una broma Como que pasaban de él Entonces a lo mejor Él fue el que empezó a decir Lo de los comentarios Y fue el también el que se cayó De no decir eso Entonces Que panda no tenga miedo Que panda sea el que coge el peluche Todo puede ser de panda, ¿eh? Así que Cuidadico por aquí Es una teoría mía Que puede ser una broma de panda Pero no se sabe Nada, un beso, un abrazo Un tiquir, un adiós Y hasta luego, chao Bye Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete